Bien, estamos en una nueva entrevista en CH Play, en este caso para desarrollar uno de los temas que ya planteamos con otro de los protagonistas, tiene que ver con Ricardo Iriani en su momento, el ex diputado por el PAC, hoy presidente de la Sociedad Rural del Valle. Con él conversamos sobre el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Río Negro, pero con mucha incidencia en la provincia del Chubut, porque al menos aquí en la provincia podríamos estar hablando de que se estarían instalando alrededor de mil molinos en distintas etapas, pero una cantidad importante en este caso de molinos para el desarrollo de energía limpia para abastecer a la planta de hidrógeno verde que estará ubicado en Río Negro. La gran pregunta es qué hacemos con estos molinos, pero el desarrollo energético y cuál es el beneficio que tendrá la provincia del Chubut. Estamos con el ex legislador provincial Carlos Lorenzo a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué beneficio le sacamos? A ver, volvamos a la cuestión original del debate, es decir, porque en su momento cuando yo presenté el proyecto de ley todos vendieron como que era una búsqueda de cobro de impuestos y no estaba establecido así de esa manera, digamos decir. O sea, lo que yo sostenía en el proyecto y sigo sosteniendo que debe ser la base de toda discusión es la potestad de la explotación de los recursos naturales. Entonces, si alguno se piensa que instalar un molino eólico para generar energía no es explotar un recurso natural, está equivocado. Jurídicamente, tal cual lo establece la propia Constitución Nacional, la propia Constitución Provincial, el que viene a instalar un molino es porque va a usar el viento y el viento es un producto de la naturaleza, por lo tanto es un recurso natural que si lo explota debe tener una concesión del Estado Provincial. Entonces, si nosotros planteamos el reconocimiento de ese recurso natural como tal, lo que debería pasar es todos los molinos que se instalaron hasta ahora, más todos los que vienen, lo que tendrían que tener es un acto administrativo de concesión del Estado Provincial, como sucede con el permiso de pesca, como sucede con la explotación petrolera. En este caso, cada uno de los mil molinos que vienen a instalarlo debería ser concesionado por el Estado Provincial. ¿Por qué? Porque viene alguien a instalar un aparato que implica explotar un recurso natural. Y esa es la discusión básica que hay que dar de todo esto. Es decir, ¿por qué? Porque si no sigue siendo el gobierno nacional el que hace los negocios del viento cuando en realidad este es un recurso natural que es perteneciente a las provincias. Si no, nos va a pasar lo mismo que con el petróleo. Vamos a estar 100 años para que nos reconozcan la potestad sobre ese recurso. Y esto es lo que estoy planteando desde el 2000 a la fecha, que lo venimos diciendo cuando presentamos el proyecto de ley en su momento con el diputado Iralde, y que lo he seguido yo todo este tiempo planteándolo en cuanto a tribuna tengo a favor. Lo vendieron como un impuesto al viento, se reían, hubo realmente un tratamiento inadecuado de este tema, pero lo que tiene esto de fondo es reconocer que el viento es un recurso natural y que para alguien que quiere poner un molino debe pedir el permiso de concesión del Estado Provincial y el Estado Provincial establecerá cuáles son las bases de las relaciones. En este caso podría platearse ir en el negocio de la generación de hidrógeno, aportar junto a los inversores, o podría establecer un canon, o no podría establecer nada, cobriría solamente los impuestos que le correspondan a Chubut cobrar como pasa en este momento y nada más, pero molinos, cientos de molinos instalados, Chubut no percibe regalía, no percibe un canon, y es simplemente porque en su momento lo que no ha hecho la provincia del Chubut es determinar la potestad para lo cual se tendría que haber concesionado la instalación de esos molinos. Una concesión a término, como sucede con la explotación de la totalidad de los recursos naturales, la cual hay que sumarle justamente la explotación de recursos eólicos, que es un recurso sumamente importante para la provincia del Chubut. En su momento también, quien se sumó a este tema de qué hacer con el desarrollo de los molinos eólicos y cuál es el beneficio para la provincia del Chubut fue el diputado fallecido Anselmo Montes también. Digo, el tema es, hoy lo vemos pasar, lo vemos pasar los ciudadanos, porque circulamos por las rutas y están en el costado, pero toda esa energía va para el otro lado, pero toda la ganancia también, y la provincia, esto que vos decís, no le saca ningún rédito, al menos por allí Iriani planteaba esto de conseguir una energía subsidiaria que sirva para el desarrollo productivo y de las industrias, al menos. Estoy de acuerdo. Anselmo, que en su momento lo que hizo, porque obviamente me llamó y me pidió autorización para poderlo hacer, es reeditar, digamos, establecer nuevamente el proyecto original nuestro, que mal llamado cobro impuesto. En realidad es un proyecto que lo que establecía concretamente es, viene claro que el viento es un recurso natural y que el que quiera explotar el viento tiene que pedir la autorización al gobierno provincial y la provincia poder concesionarlo. Y esto es por un lado, es decir, entonces, pagan impuestos, sí, pagan impuestos, pagan ingresos brutos en la multilateral, algunos beneficios indirectos estamos teniendo lo que se ha instalado. Ahora, lo que está haciendo es, hay un molino por un lado que la pone el inversor y por otro lado los tributenses ponemos el viento y por poner el viento no cobramos nada. Entonces, esta es la diferencia. Nosotros por la explotación del petróleo cobramos, es decir, más allá de los impuestos a las empresas, cobramos regalías, esto es así, digamos, por los permisos de pesca, más allá de los impuestos que pagan las empresas, nosotros cobramos un canon. Entonces, bueno, malo, no voy a analizar eso, es decir, pero ejerce el estado provincial la potestad. En el caso eólico debería ser lo mismo porque el gran negocio que tiene Chubut por delante, y lo dije en el 2000 y lo sostengo con mucho más razón ahora que hay una inversión de esta naturaleza, es el hidrógeno. El gran negocio es el hidrógeno. Y esto quedó demostrado con la planta piloto que estábamos para desarrollar en Comodoro Rivadavia y después se la llevaron a Pico Truncado porque el presidente Kirchner y cambió de la planta piloto del tema del hidrógeno. Y después lo que está haciendo una empresa en Comodoro Rivadavia que genera hidrógeno a partir de la energía eólica y lo utiliza en su propia planta. Es decir, que es un tema absolutamente demostrado como que es lo que se viene.